Esta mañana, el presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, atendió el llamado de Radio Cadena Sonora para dar su opinión al respecto del inicio de la desescalada en el país basados en el sistema de colores. A continuación, le tenemos un extracto de esta intervención. Escuchamos. En tanto, que haya establecido los horarios acorde a las banderas o a la alerta que se está dirigiendo en cada municipio, eso va a estar listo en 15 días. Queremos hacer la prueba de nueve a la noche, cuatro de la mañana, y yo estoy seguro que eso va a hacer que más gente sienta menos presión para hacer sus mandados y por lo tanto pueda dividir mejor su tiempo y haya menos aglomeraciones. Los horarios ya están los protocolos establecidos. Las ligas profesionales ya tienen sus protocolos establecidos que se pongan de acuerdo, porque ni ellos se ponen de acuerdo. ¿Cuándo principian? Unos querían principiar en mayo, otros querían principiar en junio. Corrimos, hicimos los protocolos, ahí están. Pero no solo para los futboleros. Los deportes individuales ya se pueden principiar de hacer. Hemos tenido conversaciones con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y miraremos ya a los atletas de alto rendimiento principiando el entrenador otra vez. ¿Y la vuelta ciclística, presidente? Primero Dios las hacemos. Con mascarillas y mascarillas, pero de primero Dios las hacemos. Estaramos un Dios que... Tenemos que hablar con el presidente de la Federación para con qué condiciones las vamos a hacer. En San Lucas Tolimán hubo disturbios porque estaban en rojos y ellos tienen pocos casos y se convirtió un banalismo. Mire, aquí hay gente que siempre se trata de aprovechar. Nosotros tenemos que hacer entender a la gente. Porque, por ejemplo, ayer me llamaron al alcalde y me decía pero miren, yo no tengo 100 mil habitantes en mi municipio. No, le dije, la tasa es por 100 mil habitantes. Y hay una fórmula. ¿San Lucas Tolimán tiene casos? Sí tiene casos. La cantidad de casos que tiene para la cantidad de personas que tiene, a medida que tenga, esa cantidad de... Es alerta. La quieren bajar. Que se porten bien. Que dejen de estar haciendo lo que están haciendo. Los domingos San Lucas Tolimán no respetó el toque de queda. Ahí hubo gente encabezada por un pastor que salían gritando Dios me protege y sin mascarilla y todo. Y hay varios muertos de ellos. La responsabilidad es personalísima. Y yo quiero que mi municipio esté mejor, que lleguemos a estar en verde, que yo pueda vivir mi vida tranquilamente. Tenemos que hacer un esfuerzo correctivo. ¿No pasó el estado de sitio en el Congreso? Bueno, mire que la historia los va a juzgar. De hecho, los está juzgando ya. Oponerse por oponerse, no les da resultado. No quisieron el estado de sitio, no importa. Ahí está de prevención, 15 días. Ya fue promulgado ayer en Junta de Gabinete. Ya salió publicado el día de hoy. Y no es Chana, es Juana. Pero que vamos a recuperar el control del país, que se lo vamos a arrebatar al narcotráfico, que vamos a hacer que la paz impere en este país para que la gente pueda desarrollarse bien. Lo vamos a hacer. Es mi deber y lo estamos cumpliendo. Y el golpe al narcotráfico ayer fue bastante certero. El golpe al narcotráfico ayer fue uno de los más grandes. Quiero decirle que en los que llevamos seis meses, ya superamos los 900 millones de guetzales en drogas incautadas. Y el día de hoy tengo una reunión donde vamos a afinar aún más la estrategia de combate al narcotráfico. Y en los próximos días vamos a dar algunos anuncios que van a demostrar que nos estamos poniendo a la vanguardia en ese tema para que podamos poder hacerse, recuperar a días perdidas del país. En este momento han estado en manos de los narcotraficantes. Gracias.